Amantes del buen cine, les saluda Mario Giacomelli. Los invito cordialmente a disfrutar de una función especial de la película Tenet del director Christopher Nolan con presentación y cineforo a cargo de este servidor. Es el sábado 17 de octubre a la 1 de la tarde en la sala IMAX de Nova Cinemas en Ciudad del Este. No se la pierdan, la pasaremos de película.